Ya no quiero seguir siendo el protagonista de esta novela tan mal escrita Tú piensas que el amor es como en las revistas y nos volvimos dos terroristas Si privo en Superman tú eres mi criptonista, me vuelvo un tonto, me debilita Yo quiero que la experiencia sea más bonita y al otro día que se repita Tú siempre pones un pero y eso te limita, yo siempre soy sincero, eso me perjudica Tú sigue estando mal aunque te justifica, yo sigo siendo yo y así me extraña chica Todo el mundo sabe todo hasta el que te lo explica y en la vida real nadie en verdad lo aplica Yo escribo mis canciones y tú te las dedicas, ey, tú te las dedicas Cuando yo no esté yo espero que tú pienses en mí Pa' ver, si es lo mismo cuando yo no doy Tú te coges todo personal, un super drama intencional, esa movie tridimensional A mí ya me da igual, estamos programados pa' sufrir la dependencia El barco naufragado y perdimos la frecuencia, yo me pongo paranoico si tú andas con celos De pelo, si yo tranquilo en mundos paralelos somos iguales, dos seres espirituales Pero cuando voy adentro justamente es cuando sales, cosas del destino, tu ensalada sin pepinos Y la vida es justa, nostalgia, un disco de platino, no sé, analizando nuestra situación Nos tratábamos mejor cuando era de vacilón, no quiero más presión, quiero mi paz por un segundo Es que esto del amor no se hizo pa' todo el mundo El cielo truena, las nubes lloran de pena Viniste a buscar dulce y no hay más miel en mi colmena Morena, reina de un castillo de arena Nos pensamos a distancia mirando la luna llena Esto bien triste te suena, pero... Cuando yo no estoy Dile